Hasta el día de ayer se jugó la tercera jornada de la UEFA Champions League 24-25 y en esta jornada hubo varios partidazos, goleadas históricas, remontadas épicas y sorpresivas derrotas y tras esos resultados la tabla ha cambiado mucho Así que por eso es que en este video vamos a ver cuáles fueron los resultados de esta tercera jornada de la UEFA Champions League 24-25 Vamos a ver cuáles fueron los mejores partidos y vamos a revisar cómo va la tabla de clasificaciones hasta ahora Antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos ya que en este canal hablamos de prácticamente todo lo que pasa en el mundo del fútbol Pero bueno, sin más preámbulos cállate y arranquemos con este video Comenzamos con la noticia de que el Mónaco en su casa goleó 5 goles a 1 a la Estrella Roja y ojito con este Mónaco que hasta ahora en la temporada van invictos ya le ganaron al Barça, golearon a la Estrella Roja y hasta ahora se están clasificando directamente a los octavos de final de esta Champions Y al mismo tiempo de ese partido se jugó el encuentro entre el Milan y el Club Brujas Acabó ganando el equipo italiano 3 goles a 1 con un golazo olímpico de Christian Pulisic y con un doblete de Reinders, el mediocampista holandés Si bien comenzaron muy mal estas Champions, esperemos que el Milan pueda levantarse poco a poco y pueda clasificarse por lo menos a los dieciséisavos de final Horas más tarde se jugó el Arsenal vs el Shakhtar Donetsk de Ucrania y acabó ganando el equipo londinense 1 a 0 con un autogol de un jugador del Shakhtar Donetsk y ojo porque Trossard acabó errando un penal que era el 2 a 0 También se jugó el Sturgat vs la Juventus y sorpresivamente acabó ganando el equipo alemán 1 a 0 en Turín Tengamos en cuenta que el Sturgat falló un penalti pero casi en los últimos minutos del partido anotaron el gol de la victoria Para mí la figura de la Juventus fue el portero suplente Perín o si no les caían como mínimo 3 goles Por su parte el Sporting de Lisboa le ganó de visitante 2 goles a 0 al Sturmgras Ahora vamos a uno de los partidazos de esta jornada ya que el Real Madrid le ganó 5 a 2 al Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu Se jugaba la final de Champions del año pasado Comenzó ganando el Dortmund 2 a 0 en el primer tiempo Algo catastrófico para el Real Madrid Pero ya sabemos qué pasa cuando el Real Madrid va perdiendo 2 a 0 en UEFA Champions League En el segundo tiempo con goles de Rudiger, de Vinicius, Lucas Vázquez y otros 2 de Vinicius El Madrid acabó remontando 5 a 2 el partido El mejor del partido sin ninguna duda fue Vinicius Junior que anotó un hat-trick y ayudó al Real Madrid a hacer una gran remontada en el Santiago Bernabéu Sin duda está demostrando por qué es un crack y por qué se merece el Balón de Oro este año ya que la temporada pasada hizo actuaciones de esa altura Por su parte el partido entre el PSG y el PSV en Doven acabaron empatando 1 a 1 en el Parque de los Príncipes Comenzó ganando el PSV pero después el encuentro lo empató Hakimi y al final cada uno se acabó llevando un punto Y ojo porque el PSG solamente ha ganado un partido en esta Champions Y fue contra el Girona y de suerte El PSG al parecer va a decepcionar en esta edición de la UEFA Hablando del Girona En esta jornada le ganaron 2 goles a 0 al Slavia Bratislava Y ojo porque hasta ahora no habían ganado ninguno de sus 2 partidos en esta Champions El primero como ya mencionamos lo perdieron contra el PSG Y el segundo lo perdieron contra el Feyenoord en su casa Pero esta vez ya pudieron sumar los 3 puntos El Aston Villa le ganó 2 goles a 0 al Bologna Con un gol del colombiano John Duran Y ojo porque hasta ahora el Villa es líder de esta UEFA Champions League Con puntaje perfecto 3 partidos jugados 3 partidos ganados En estos 3 partidos han anotado la gran cantidad de 6 goles Y han recibido la gran cantidad de 0 goles Sin ninguna duda hasta ahora son el mejor equipo de esta Champions El miércoles temprano se jugó el partido entre el Celtic de Glasgow y el Atalanta en Italia Y acabaron empatando 0 a 0 Este resultado favorece mucho al Celtic ya que empatar fuera de casa es un gran resultado Pero este resultado no es muy bueno para el Atalanta ya que empataron en su propia casa Al mismo tiempo se jugó el partido entre el Bayern Leverkusen y el Stadebrecht Acabaron empatando 1 a 1 Mal resultado para el Leverkusen Horas más tarde se jugó el partido entre el Leipzig y el Liverpool Al final acabó ganando el Liverpool 1 a 0 en Alemania Con gol de Darwin Núñez Un gol tras un cabezazo de Salah que al parecer iba al arco Pero Darwin para asegurarla la empujó Y ojo porque en esta Champions el Liverpool junto al Aston Villa Son los dos únicos equipos que han ganado sus tres partidos Por su parte el Manchester City que es el que está de tercero en la tabla Hasta ahora le ganó 5 goles a 0 al Esparta Praga de local Y Haaland anotó dos goles Uno de esos dos goles fue un golazo Fue una especie de taco de chilena Ahora vamos a ver el mejor partido de esta tercera jornada El del Bayern vs el Barcelona Al final acabó ganando el equipo culé cuatro goles a uno Comenzaron ganando 1 a 0 rápidamente con un golazo de Rafinha Sacándose a Neuer Pero minutos después Harry Kane empató el partido Y eso que antes ya le habían anulado un gol Y desde ahí hubo un pequeño lapso del partido En donde el Bayern empezó a atacar bien O bueno el Barcelona empezó a defender demasiado mal Pero esa superioridad del Bayern no duró nada Ya que tras un gol empujada de Robert Lewandowski Marcó el 2 a 1 y aplicó la ley del ex Minutos después Rafinha con la derecha Marcó un golazo espectacular para poner el 3 a 1 Y así se iban al descanso Iniciando la segunda parte tras un contragolpe espectacular Del FC Barcelona Tras un pase increíble de la Minjamal a Rafinha El brasileño controló la pelota con el pecho Condujo hasta al área Y definió espectacularmente con la zurda al segundo palo Para marcar el 4 a 1 Y para que Rafinha firmara su hat-trick Y ese acabó siendo el resultado final El Barcelona se vengó del Bayern Y les metió 4 goles ¿Y podemos hablar de Rafinha? De Rafinha Que le metió 3 goles al Bayern Múnich No cualquiera hace eso Sin duda en este inicio de temporada Rafinha es uno de los mejores extremos del mundo Y de hecho uno de los mejores jugadores de todo el mundo Al mismo tiempo jugó el Atlético de Madrid Frente a Lille en el Civitas Metropolitano Y acabó perdiendo sorpresivamente el Atlético de Madrid 3 goles a 1 Comenzaron ganando 1 a 0 con gol de Julián Álvarez Pero en la segunda parte todo se vino abajo Ya que con doblete de Jonathan Davis Acabaron perdiendo el partido 3 goles a 1 Aunque eso sí Uno de los goles fue un penal muy polémico En donde hubo una mano inexistente Por su parte el Dinamo Zagreb le ganó de visitante 2 goles a 1 al Salzburg Por su parte el Feyenoord le ganó de visitante 3 goles a 1 al Benfica Y para finalizar El Inter de Milán le ganó de visitante Sobre la hora al John Boyce 1 a 0 con gol de Marcos Turán Y se estaban enfrentando a uno de los peores equipos De esta UEFA Champions League Y apenas pudieron ganar 1 a 0 Imagínense Después de todos estos partidazos Así es como va la tabla Sorpresivamente el Aston Villa es líder Con 9 puntos en 3 partidos Hasta ahora van 6 goles Y 0 goles en contra Increíble De segundo está el Liverpool Que han ganado los mismos partidos que el Aston Villa De tercero está el Manchester City Que han ganado 2 partidos Y empataron 1 contra el Inter de Milán Que está el séptimo en la tabla Y ojo porque equipos como Mónaco, Brest, Sporting de Lisboa También están entre los 10 primeros Y equipos como Barcelona O Arsenal todavía no están entre los 8 mejores Así es como va la tabla desde el puesto 10 hasta el puesto 20 Sorpresivamente el Madrid no está entre los 10 primeros Así es como va desde el puesto 20 hasta el puesto 30 El Bayern sorpresivamente no está ni siquiera entre los 20 mejores Y así es como van desde el puesto 30 hasta el final de la tabla Sin duda uno de los mejores partidos de esta jornada fue el 5-2 del Madrid al Dortmund Fue un partidazo Pero para mí sin duda el mejor fue el del Barcelona frente al Bayern Una goleada histórica con sabor a revancha para el equipo culé Otra cosa que se puede destacar en esta jornada de Champions Es la sorpresiva derrota del Atlético de Madrid Que ojo porque si siguen jugando así van a quedar eliminados de esta Champions Y como no, el Aston Villa le ganó 2-0 al Bologna Y son líderes de la tabla de esta UEFA Champions League Están sorprendiendo a todo el mundo Pero bueno, si les gustó este video les agradecería demasiado que me regalaran su like También les agradecería demasiado que se suscribieran a mi canal Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y díganme aquí abajo en los comentarios Que les parece hasta ahora esta nueva UEFA Champions League Que ustedes saben que yo los leo Hasta la próxima